pues bueno amigos ya estamos y entramos este por ahí está el acceso, ahí está el atrero, bienvenidos, bienvenute muy bonita la entrada, el estacionamiento, chido y vamos a las cascadas, allá dejé al a mi buen corcel descansando un rato porque ahorita la vamos a pegar hasta Matehuala está 5 horas de acá, por eso andamos haciendo el recorrido rápido, pero no quise irme sin visitar esta otra maravilla de la cual tanto he escuchado, sale estas son las cascadas de Tamasopo y vean nada más, que chulada vean esto si, se lo recomiendo a todos, no hay que caminar mucho no hay que subir, no hay que bajar nada, escalones nada vean, un parque 100% familiar este los puentes colgantes si, gratuitos vean esto vean nada más wow esto está impresionantemente bello amigos se les antoja o no miren es un bello lugar, familiar, aquí se pueden venir todos adultos, no hay problema, no tienen que caminar mucho como el puente de Dios y esto si es 100% familiar también hay comedores para que te hagas tu comidita está chévere para los niños y esto esto es lo que más impresiona vean amigos vean y esto para echar clavados wow, que belleza cascadas de Tamasopo fíjense a pesar de que no soy muy de nadar ahora si se me antojó meterme al agua está haciendo un calor bien rico y más que ando caminando mucho vean hermoso lugar bello por donde lo veas apenas empieza a llegar la gente este no hay mucha todavía está tranquilo el lugar hay área para todo no sé si dejen acampar acá lo dudo no veo casas de campaña así que este miren nada más está grande es grande este lugar pero por donde lo veas está impresionantemente bello cascadas de Tamasopo amigos para todos los que les gusta la aventura aquí vi gente lanzándose de una cuerda a ver vamos a ver parece que es el área de clavados si es el área de clavados aquí se va a entrar uno no pues wow tómalo tómalo ahí está amigos que hubo le eso estuvo bueno y otra área de clavados nombre esto está impresionante mucha diversión mucha adrenalina vamos a seguir por acá ahí están las hamacas para descansar oigan todo esto por 100 pesos wow en serio se me hace muy económico porque no te cobran nada más que la pura entrada y hay muchas actividades por hacer como verán ¿verdad? los camastros mexican style otro puente colgante no, 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 no está chido chido muy bonito muy bonito el área de restaurante otra cascada otra área de bañarse vean el restaurancito muy cómodo para que si no traes comida pues aquí de una vez aquí vean esto pero no es impresionantemente bello miren y saben qué aprovechar ahorita que no hay mucha gente yo me imagino que esto en temporada regular está está muy lleno vean muchas actividades por hacer yo creo que aprovechas muy bien el día aquí caminata hacia el cerro también hay a los que les gusta el hiking otro restaurante aquí es como tipo estanque los plátanos no, no, no una cosa hermosa impresionantemente bello vean los peces muchos peces muchos peces bastantes vamos a ver por acá si wow qué bello lugar amigos muy bello valió la pena haber venido hasta acá y después de aquí el Real de Catorce Real de Catorce pues completamente diferente el escenario desértico árido este pueblos cómo se dicen pueblos un poco retirados de la civilización donde casi no hay mucha agua a comparación de acá y vamos a vamos a conocer la otra parte de México aquí está el restaurante arrachera ándale tirolesa vean nada más qué restaurante tan bello ahí está el coco la tirolesa vamos a ver la tirolesa no, no, no es una chulada este lugar amigos véanle por donde le vean los columpios de qué están hechos miren es como un motor de de tren un alebrije hecho de llanta guau qué ingenio qué ingenio amigos es un torito alebrije algo parecido pero es hecho de llanta reciclada miren los motores bueno esto era una mina o algo parecido quién sabe qué fue pero es algo chido se oye que cae el agua por dentro sí vean el nacimiento de agua pues qué bello lugar amigos impresionantemente bello por donde lo veas muy bien aprovechados muy bien este eso cuida las instalaciones amigo pues bueno aquí es el camino a la tirolesa pero para ir a la tirolesa hay que caminar mucho ya no quiero caminar así que creo que hasta aquí llego a ver vamos a caminar un poquito está muy resbalosón vean nada más amigos tamazopo huasteca potosina México para los que se van a aventar clavados sale pues esto es en sí todo amigos ya les mostré ya conocí ya lo disfruté lástima que no pueda quedarme todo el día pero en mi próximo viaje ya voy a venir nada más a esto ahorita estoy conociendo lugares para regresar por los que más me gusten sale pues bueno amigos esto es una maravilla se los recomiendo y aquí vamos a estar un ratito más a desayunar algo y a pegarle a real de 14 o hasta donde aguante a matehuala pienso que llegaré hoy bueno un abrazo un saludo a todos Dios los bendiga seguimos en contacto sale venimos a muchos Dios bye venimos a ver venimos a ver